Te estaba esperando, Hurrem. ¿Dónde estabas? ¿Por qué? ¿Me llevan al exilio esta noche? Ibrahim Pasha llamó a Zumbulag y hablaron de su problema. Zumbul le dijo todo lo que sucedió y prometió investigar el caso. ¿Cuándo regresó Ibrahim Pasha? ¿No oíste de su regreso? Él se casará con Atice y se convertirá en el cuñado del sultán. ¿Pero la sultana Atice no está comprometida? ¿No sabes que anuló el compromiso? Permitió la boda entre su hermana e Ibrahim. ¡Maldición! Si Ibrahim se convierte en el cuñado del sultán, significa que pasaré el resto de mi vida en el exilio. No digas eso. Es imposible. El sultán no se dará por vencido. ¿Cómo no se me ocurrió esto antes? ¿Qué estúpida? ¡Hurrem, ¿a dónde vas? Acabo de oír las noticias, sultana. que va a casarse con Ibrahim Pasha. Estoy muy contenta. Hablé con el sultán muchas veces acerca de usted. Felicidades. Gracias, Hurrem. ¿Se enteró de lo que me acusaron? ¿Creen que soy una asesina? Pero soy inocente. Lo juro. Sultana, dice. Por favor, ayúdeme. No tengo a nadie, pero todos lo dicen. Todos me odian. Están todos en mi contra. Tranquila. Si eres inocente, la verdad saldrá a la luz. Haré todo lo que pueda. No te preocupes. Alá, alá, bendiga, sultana. Muchas gracias. ¿Hurrem te visitó, sultana? Sí, lo hizo. Pidió mi ayuda. Y me rogó que la apoyase. Es triste. Ojalá pudiese ayudarla. No, sultana. No crea sus falsas lágrimas. Es una mentirosa. ¿Me estás diciendo qué hacer, Maidebran? La mujer a la que llamas mentirosa es la madre del hijo del sultán. Al igual que tú. Son iguales en mis ojos. Cuida tus palabras. Lo lamento, sultana. Por favor, perdóneme. Señorita Jurrem. Es hora de partir. ¿Está preparada? Vine para ayudarte a empacar. Nurhan también nos ayudará. Nurhan, ¿no empacaste aún? No. ¡Vamos, vamos, rápido! No olviden nada. Señorita Jurrem, tome sus costosas joyas o les perderá. ¿Para qué las quiero? Ya no valen nada. Tómalas tú si quieres. Gloria, la... La bondad en ti no existe. Solamente quiero a mis hijos. Son lo más preciado que tengo. Los traerán más tarde. Bien. Necesito verlos. Los extraño. Nurhan y Asma irán al viejo palacio contigo. No te preocupes. Ellas te servirán. Gracias. Alá jamás me abandonará. Me he metido, hijo. Me he metido. Mi querida Mariam, los extrañé mucho. Sentía que moría en su ausencia. Pero ya no estaremos más separados. Estaremos juntos. Siempre estaré con ustedes. ¿No se lo dijeron? Decirme qué cosa. Zumbulag. El príncipe Mecmec permanecerá en el palacio. No pueden quitarmelo. No los dejaré. Es mi hijo y no se lo llevarán. Nadie pidió tu permiso. Es la ley. El hijo del sultán permanece donde vive la familia. Solo puedes llevar a la pequeña sultana al exilio. No. No lo hagan. Zumbul, llévate al hijo del sultán. Detente. Detente. Dámelo. No me avergüences, señorita Hurrem. Dame a mi hijo, Zumbul. Por favor. Quiero a mi hijo. No lo alejen de mí. Ya es suficiente. Aléjate. No lo hagas más difícil de lo que es. Moriría antes de dejarlo. Dámelo. Señorita Firial, Nurhan. Llévensela. Vamos. Por favor, Hurrem. Ven aquí, querida. No depende de mí, señorita Hurrem. Mecmec. Mecmec. Mi hijo aún es un bebé. ¿Cómo pueden hacerlo? Vamos, no te hagas esto. Tranquila. Llorar no te lo devolverá. No te lo devolverá. El sultán no está. ¿Me abandonó? El sultán se fue y me dejó. ¿Ibrahim también se marchó? ¿Ibrahim también se marchó? ¿Señorita Hurrem? Ibrahim, quiero ver al sultán. El sultán acaba de salir. ¿Qué sucede? Me han quitado a mi hijo. Lo mantendrán lejos de mí. ¿Zumbulak no te lo dijo? ¿Por qué no hallaron al asesino aún? Lo hallaremos eventualmente. Si no lo buscan, no lo hallarán. Te ruego que me ayudes. Alá sabe que soy inocente. Ya veremos. Te estás vengando de mí, ¿verdad? Perdóname. No me estoy vengando, Hurrem. Tú lo causaste. Llévensela. No me estoy vengando. Señorita Hurrem. Tranquila. Alá mediante, el problema se resolverá. Y regresarás a vivir con tu hijo. Dejo a mi hijo Mehmet bajo su cuidado. Cuídelo. Dígale que su madre lo ama y que daría su vida por él. Te lo prometo, Hurrem. Voy a cuidar de él hasta que regreses. No, 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 no. ¡Ibrahim! Bienvenido, pequeño. Ven aquí. Te extrañé mucho. Ibrahim, no viajes sin mí otra vez. Bueno. Me alegré al escuchar que te casarás con la sultana Atice. Por fin nos deshicimos de Hurrem. A la mediante, sultana. La sultana Atice no cree que ella lo haya hecho. Temo que se oponga a que la expulsen. Yo tampoco estoy convencido, pero enviarla lejos será mejor que tenerla aquí. Vamos a la habitación de mi padre. El sultana Atice se encuentra en viaje ahora. ¿Hurrem? Nurhan. ¿Vienes conmigo? ¿Vienes conmigo? No vas a ir sola, Hurrem. Estamos unidas por el destino. No vas a ir sola. No vas a ir solo. No vas a ir sola. No vas a ir sola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, Marian. Mi hermosa hija. Tu destino no será el de tu madre, cariño. No será así. Lo juro. ¿Dónde pongo estas? No lo sé. Ya cállate. No quise ofenderte. Estoy herida. Por eso me enfado. No te preocupes. Tranquila. Pero no pierdas la esperanza. Créeme, el futuro será mejor. Todos en el palacio están felices porque el sultán me expulsó. Pero tú eres leal. No me abandonaste. Compartimos el castigo. Iba a matarte y tú me perdonaste. Eres mejor que yo. No importa. Está olvidado. El sultán ni siquiera se despidió de mí. Ni siquiera me miró. Huyó. No quería verme. Escríbele. Escríbele acerca de tus sentimientos. Escúchame.